Antes de empezar, Dios, estoy tan agradecido por el privilegio de compartir a las personas tu amor. Quiero que estés conmigo en lo que comparto tu texto sagrado y ver una nueva presión de lo que tú eres. Y que nuestras vidas nunca sean las mismas por hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como saben, en los tiempos pasados y hoy, Jesús era y es una figura polarizada. Era una figura polarizada en todas las formas porque tenía la atracción de muchos alrededor. Él hacía cosas que eran tan polarizadas. Él no quería ser una polarizada, sino que Él hacía cosas que eran fuera de las normas y de las personas religiosas de ese tiempo. Y hacía... Habían cosas, afirmaciones que eran controvertidas, como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Él decía exclusividad. Él decía que era la única forma en la vida y en la verdad. Y él tenía esas conversaciones con la persona que vino a conocerlo con el nombre de Nicodemo. Y si le puedo capturar la organización de su conversación, es la razón por la cual Nicodemo fue a buscarlo, que es el título de esta tarde, que quiere Dios de mí. ¿Por qué? Nicodemo no tenía un cansancio sobre eso. Estaba determinado a saber quién era Jesús de verdad. En realidad, voy a ir al narrativo, pero voy a empezar con Juan 3, 1 al 7. Y vamos a leer de ver quién era Nicodemo y qué es lo que quería saber de Jesús. Dice... Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, miembro del consejo gobernante judío. Vino a Jesús por la noche y le dijo, En respuesta, Jesús declaró, En respuesta, Jesús declaró, No, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que haya nacido del agua y del Espíritu. La carne da a luz la carne, pero el Espíritu da a luz al Espíritu. No debería sorprenderte de mi dicho, debes haber nacido de nuevo. Otra vez, voy a parar ahí. Entendemos que eres un fariseo, uno separado, lo que significa los santos. También sabemos que vino a la noche, probablemente, unos piensan que es porque no quería que sus compañeros supieran que Dios, que Jesús tenía, él tenía el interés de Jesús. Algunos tampoco dicen que fue en la noche, porque Jesús siempre tenía una, tenía personas alrededor de él y no quería tener ninguna distracción. Y usa el lenguaje como nosotros, que significa que habían otros en ese consejo que se sintían lo igual como él, pero él era el que hablaba por ellos en este momento. Solo era él y Jesús. Y si puedo capturar lo que estamos viendo en ese narrativo, que es lo que Dios quiere de mí, Nicodemo puede estar trabajando con esta pregunta. ¿Dios quiere religión? ¿Él quiere a alguien religioso? ¿Quiero una vida religiosa de cómo vivir? Porque él es de los fariseos, alguien separado. Y los judíos no solo seguían la ley de Moisés, vivían en comunidades cerradas para que no fueran ser, estar con personas. Y las personas los miraban como personas estrictas y escruñadoras de las creencias. Entonces, él se no orgullecía de cómo se llevaba. Y él enseñaba sus creencias religiosas, pero ahí había algo que no lo, no encontró consuelo con su propia rectitud. Porque puedes tener todo el conocimiento y la sabiduría de la religión, pero no se sentía bien. Hay algo más que Jesús que él tenía que saber y encontrar. Y estas palabras vinieron después del apóstol Pablo en Romanos 3, porque todos han pecado y han llegado a la gloria de Dios. Y están justificados libremente por gracia a través de la redención que vino por Cristo Jesús. No hay suficiente religión que nos pueda quitar el pecado de nuestras vidas. La religión no quita el pecado del corazón. Y lo que significa es que no hay suficiente religión que él podía completar para estar bien con Jesús. No se sentía bien. Él sabía que tenía que ir a Jesús a la noche y le hablaba y le pregunta. Y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y él empieza a pensar, ¿nacer otra vez? ¿Cómo puedo ir al vientre de mi madre? Y luego, ¿tengo que nacer otra vez? Y Jesús le dice, no, para volver a nacer es volver a nacer de adentro. Necesitas un nuevo corazón. Tienes que nacer de arriba. Y le dice a Nicodemo, no dependas de la religión. No dependas en cuanto sepas de la religión. Tienes que volver a nacer. Y algunas veces sabemos que es venir a la iglesia, que es de orar o saber los versos de la Biblia. Pero si piensas que todo eso que te salva es malo. Ninguno de eso te puede salvar. Todos son cosas buenas. Pero si dependes de eso y piensas que eso es la relación y que lo que te salva, tienes otra cosa que venga. Porque Nicodemo sabía las Escrituras, pero él reconoce que la religión no lo salva. Es como cuando yo me bauticé a los ocho años, porque lo estaban ofreciendo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Fui al agua un pecador seco y salió un pecador mojado. No vi una transformación en mi corazón. No hubo una transformación. Y algunas veces, si no tenemos cuidado, pensamos que cuando pasamos por eso, en llegar y ir a la iglesia, y viene a la iglesia solo para hacer a Dios feliz. No, no es así. Una tradición religiosa no te va a salvar. Y Nicodemo está aprendiendo esto en lo que está pasando con Jesús. Y quiero ir a la historia cuando Jesús se refiere a él, como vamos a Juan 3.10, y dice, Eres el maestro de Israel, dijo Jesús, y no entiendes esas cosas. Le digo la verdad. Hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Pero aún así, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Te he hablado de las cosas terrenales y tú no crees. ¿Cómo vas a creer entonces si hablo de cosas celestiales? Nadie ha dicho nunca al cielo, excepto el que vino del cielo, el Hijo del Hombre. Si puedo capturar esta postura del narrativo y esta pregunta, ¿Dios quiere buenas obras? Nicodemo le dice, Nicodemo, tú eres el maestro de Israel. Eso significa que tú sabes la palabra. Tú eres un escolar. Tú eres educado. Nicodemo era uno de los 72 hombres poderosos del consejo y eran gobernantes y hacían consejos presidios de civilidades y se aseguraban de que estaban siguiendo las reglas morales. Entonces, él entendía cosas buenas. Entendía todo lo que era moral, pero iba a aprender que nada buenas obras le iban a merecer el amor de Dios. ¿Haces todas las cosas buenas, Nicodemo? Le vamos a decir Nico. Le vamos a llamar Nico. Y le dice, ¿Sabes todas las cosas buenas? Lo haces. Estás, eres un fariseo, conoces la ley, estás en el consejo y nada de eso te va a salvar. Y algunas veces pensamos que cuando ponemos nuestra moralidad y dependemos de nuestra moralidad, que vamos a ser unas personas buenas. Es como dijo en la autobiografía de Benjamin Franklin, dijo que iba a ser una meta de ser una persona buena moral y iba a tratar en lugares de justicia, de humildad, pero dijo que encontró un obstáculo porque siempre que hacía cosas buenas, se sentía orgulloso de sus buenas obras. Entonces, no podía agarrar humildad porque se sentía orgulloso de su humildad. Es como usar una camisa que dice, soy humilde. Si tú usas una camisa que dice, soy humilde, significa que no eres humilde. Entonces, la realidad es que no puedes tratar de hacer buenas obras. y dice que algunas veces en lo bueno hay debilidades porque estoy muy feliz de hacer las cosas buenas. Entonces, significa que, Nicodemo, tú has hecho todas esas obras, pero no pongas tu confianza en esas buenas obras. Hay mucho más de mí que eso. Y la pregunta se vuelve, ¿qué quieres de mí, Dios? Es como, ¿te encuentras con Jesús? Alguno de los signos que si has encontrado con Jesús en una forma verdadera es porque te sientes convictivo con el pecado. El pecado te molesta. No es como que, ay, tengo culpa, sino que te molesta. Cuando conoces a Jesús, ya ni sabes pecar bien. El mismo pecado que te daba alegría que lo hacías, la Escritura dice que algunas veces el pecado te da placer en algunas etapas, pero cuando esa etapa pasa, ese mismo pecado que te daba satisfacción ya ni te da satisfacción. No es condenación. La condenación te aleja de Dios y convicción te acerca más a Él y le dices, Dios, perdóname. Sabes que te estás acercando a Él cuando sientes convicción en los pecados. Algo lindo de lo que Dios es es que Él nos ama. El primero de Juan nos habla de que nadie está sin pecado. Significa que no vivimos perfectos después de aceptar a Dios, sino que Él nos perdona y nos restaura, pero Él te ama. Y Nicodemo luchaba con esto porque muchos judíos en ese entonces pensaban que el Mesías iba a ser el amado y exclusivamente preocupado por la comunidad judía. Y el cuento sabemos que no solo es de los judíos, Él siempre tuvo al mundo en su mente. Él siempre lo tuvo en su mente desde la fundación de la tierra. Y ahora Nicodemo tiene este encuentro con Jesús que le está conflictando su mente, pero Dios puede cambiar tu historia cuando encuentras su amor. En una historia, en la Cruz Roja, estaban haciendo una misión con los órfanos que necesitaban ayuda médica y había una caja que fue enviada a la Cruz Roja en África y cuando la abrieron tenía este mensaje en una nota. Hace poco nos hemos convertido y debido a nuestra conversión queremos tratar de ayudar. Nunca más lo necesitaremos. ¿Puedes usarlos para algo? Dentro de la caja había varias hojas de Clu-Clux-Clan de que se habían convertido a Jesús y la Cruz Roja los cortó en tiras y finalmente los usó para vender las heridas de las víctimas en África que estaban en necesidad de sanación. Quiero recordarte algo. Dios puede agarrar las personas las partes más vergonzosas de tu historia y usarlas para otras personas. No escondas nada de tu testimonio. No importa si has caminado con Dios de 10, 20, 30 años algunas veces nos sentimos mejor porque hemos caminado con Jesús. Quiero que sepas algo que Dios puede usar cualquier aspecto de tu historia para su gloria. Lo bueno, lo malo, lo feo, las cosas que quieres esconder de las personas. Dios dice, no, di la verdad y enseña lo que he hecho por ti y hacia ti. Las personas pueden usar nuestro testimonio. Tienes que estar feliz de ese testimonio que Dios te dio. Tú no lo escogiste, pero tú lo viviste y cuando lo viviste estás aquí, pasaste por eso al servicio de la una en Rockaway y tienes buen parking. Lo digo porque en mi campo, en mi iglesia de Montclair no hay por qué. Y quiero recordarte que Dios puede usar cualquier aspecto de tu historia. Tú y yo necesitamos humildad. Tenemos que caminar en humildad. Me gusta como este predicador Charles Perdition dijo que la puerta del cielo es tan grande pero baja. Significa que no puedes caminar en posición vertical. Tienes que pasar en rodillas y tienes que decir Dios, te necesito. si nos humillamos y decimos Dios, mi conocimiento religioso no me va a salvar. El número de buenas obras tampoco me va a salvar. Solo un encuentro contigo. Eso es lo que estoy buscando. Hay una historia de un almacén que quería vender, un negociante que quería vender un almacén pero estaba abandonado y estaba maltratado porque lo habían vandalizado, tenía ventanas quebradas y el comparador llegó llegó sin es cuando alguien llega sin anuncio a tu casa y tienes que arreglar tu hogar entonces tienes que explicar por qué no tuviste la oportunidad de arreglar tu hogar. Entonces el vendedor está explicando por qué hay tantas imperfecciones en el almacén y le está diciendo al comprador oh voy a arreglar eso, voy a a quitar, voy a pintar y el comprador solo está sonriendo y el vendedor dice no hay oportunidad de que el comprador va a comprar el almacén y el comprador le dice no te preocupes quiero la propiedad quiero el almacén y le dice por qué tú quieres el almacén y le dice sí porque no quiero el edificio quiero la propiedad porque voy a destruirlo completamente y empezarlo y crear algo nuevo porque las personas van a olvidar de lo que estaba aquí algunas veces queremos arreglar y pensamos que Jesús va a arreglar pero no Él no quiere que Él quiere crear algo nuevo en ti destruirlo y crear lo nuevo y que otros lo van a ver y van a decir mira esa persona yo sabía quien esa persona era y mira cuán nueva es ahora porque la escritura lo dice que somos una nueva creación en Cristo y nosotros pensamos que va a ser una adicción en nuestra vida pero no es un ornamento Él es un salvador que tenemos que ser humillados y le decimos Dios algo ha hecho algo nuevo Él no es un ornamento Él no es para eso y esto es lo que Nicodemo está empezando a ver que Jesús es la totalidad de la vida y es cuando la historia de una condenación que dice para venir donde mí tienes que venir en el Espíritu de agua dice el Espíritu Santo te está atraendo a mí tú pensaste porque era una buena idea a venir a la iglesia y Dios dice no yo te estoy atrayendo aquí Nicodemo cuántos sabemos que tú sabes que nunca agarras a Jesús por sorpresa Dios sabe lo que está pasando Él planeó ese momento y le va a hablar a Nicodemo en esa palabra en Juan 3 16 que el verso 14 significa más a Nicodemo que el 16 que nos significa nosotros el 14 dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todos los que creen en Él tengan vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no perece sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvar al mundo a través de Él algunos de nosotros si no tenemos cuidado vivimos en esa vida en Mosa Escritura 3.16 pero el verso 14 significa mucho para Nicodemo porque ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Dios quiere una relación contigo quiere una relación y le enseña Nicodemo y le dice te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en ese desierto y eso significaba algo porque los primeros libros de la escritura Moisés en el libro de números los hijos de Israel desobedecieron a Dios y las plagas fueron serpientes que los mordían y quitándoles las vidas y traía enfermedades a ellos Moisés por la gracia de Dios intercedió y les pidió la misericordia entonces Dios mueve y le dice que agarra una serpiente y la pongo en el poste y el que mire va a ser salvado entonces hubieron sanaciones fueron deliberados y fueron salvados Nicodemo hubiera pensado en ese verso 16 porque es la misma cosa lo que te salva en el viejo testamento eso que va a salvar ahora y Nicodemo dice yo siempre estuve aquí porque yo voy a ser levantado y en lo que mira por fe va a ser salvado en mi nombre siempre va a tomar fe Nicodemo no solo va a tomar religión o buenas obras lo que va a tomar es tener una relación conmigo y no solo es el resumen espiritual la única forma que puede entrar al cielo es que conozca al que me invitó ahí por la sangre de Cristo entonces le dice y él experimenta el verso Juan 3 16 miramos que Nicodemo recibe a Cristo él cambia de adentro hacia afuera Nicodemo es una de las personas es que estuvo al funeral quiero que mires algo cambió Nicodemo esa noche esa fue la noche de su alma que dio una luz con Jesús y quiero que mires que él entendió la pregunta ahora nosotros entendemos y quiero enseñarte algo antes y después de Cristo con Nicodemo porque Nicodemo antes de Cristo se vio como un experto Nicodemo después de Cristo se vio como un estudiante Nicodemo antes de Cristo confió en su rectitud y después de Cristo confía en la justicia de Dios antes de Cristo Nicodemo pensaba que la fe se trataba de observar las leyes y tradición después de Cristo la fe se trata de convertirse más en él antes de Cristo él piensa que el amor de Dios es exclusivo y sólo para judíos después de Cristo sabe que el amor de Dios es inclusivo antes de Cristo él vio a Jesús como un maestro y después de Cristo lo vio como el Señor hay una diferencia no sé qué es tu perfección de Jesús y no sé si piensas que sólo es un maestro bueno moral o vienes a la iglesia sólo para ser inspirado te escucho pero si es todo eso lo que vienes o para acercarte a Jesús estás corto estás no estás viendo el punto de su misión él viene a salvar lo que es de él él quiere una relación con nosotros esto no es una teoría para mí yo crecí en un hogar con una mamá cristiana ella era una creente y yo estaba en el falso pensamiento de que por etnicidad yo era moreno cristiano y puertorriqueño pensé que era una herencia cuántos sabemos lo que estoy hablando si mi madre es cristiana yo y Dios también está bien pensé que era impuesto en mí pero hubo un día que ninguna de esas relaciones si tú no tienes una relación con él y empecé a sentir eso tenía 18 años y me acuerdo claramente sentirme vacío porque estaba buscando amor en relaciones y diferentes personas y viví en una ciudad porque que no había muchas personas que iban a la universidad y como yo fui me sentía diferente pero aún así me sentía vacío pero cuántos sabemos que Dios puede usar tus debilidades para acercarte a él entonces estaba en la universidad cuando vi a esta mujer y le dije ok le voy a hablar y le di le invité a una cita y ella aceptó entonces vamos a la cita nunca voy a olvidar cuando fuimos a las citas antes cuando iba a la cita hacías antes no teníamos música entonces agarrábamos música de los artistas y los poníamos en un CD entonces hacíamos un CD entonces cuando estábamos divididos en el camino es como que sabes que Dios te está llamando pero haces tu propia cosa me acuerdo que puse en el CD y pongo en el carro entonces quería ser como Nicodemo en la noche estábamos en el carro en la cita y quería puse CD y pongo la canción puse una canción romántica y no era cristiana y la próxima canción la próxima canción que viene empieza una canción cristiana eso sí puedes buscarlo eso es una canción de Cristo entonces fue una canción cristiana y ella me dice ¿qué sabes de esta canción? pero no sabía que Jesús también estaba hablando con ella ella también cristio con una mamá que estaba en el ministerio y teníamos muchas áreas compatibles y ella dijo ¿qué sabes de esta canción? y yo le dije yo soy espiritual y algunas personas quieren conocer a Jesús pero quieren ser espirituales entonces ella le dice ¿qué tal si vamos a ver la película Pasión de Cristo? y entonces esta fue la segunda cita la Pasión de Cristo fue en el 2004 y estaba en los cines entonces me acuerdo a ver la película Pasión de Cristo fue un momento para mí porque sentí a Dios acercándose a mí así como lo está haciendo con nosotros ahora y me acuerdo ver a Jesús verlo maltratado escupido y pensé Él no se merece eso yo lo merezco nadie tuvo que hacer un caso por mis pecados y yo estaba muy consciente de mis pecados en mi vida y me estaba moviendo porque estoy viendo esto en el cine y me está molestando y me siento ansioso y estoy ahí y siento sabes cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y me sentí muy emocional yo soy un hombre no soy supuesto a llorar yo no lloro entonces estoy tratando de de no llorar entonces mis ojos empiezan a ser llorosos y siento una lágrima y siento mi lágrima bajar sobre mi ojo y llega y cuántos saben que después de una lágrima solo empiezas a llorar y pensé Dios si haces esto por mi pecado te doy la totalidad de mi vida y puedo decir por la gracia de Dios que nunca volví a ver para atrás después de rendir mi vida a Cristo ese día y estoy muy agradecido por eso porque para mí entendí que no era sobre religión no era sobre un bautizo que tuve no fue por confirmación no fue por porque fui dedicado cuando fui bebé no fue sobre eso fue porque la primera vez que Jesús el Jesús que mi madre hablaba el que mi pastor hablaba vino a mi vida y me estaba buscando una relación conmigo entonces algunos de nosotros que estamos aquí quiero recordarte que hay un Dios que te ama hay un Dios que está súper enamorado de ti y piensas que Él solo está buscando buenas obras entonces piensas voy a venir a la iglesia porque quiero ser una buena persona quiero que sepas que intimidad con Jesús el producto de eso es santificación santidad entonces sí va a haber fruto sobre eso pero mi punto es que no sigues los atributos de conocer a Dios lo buscas a Él te conviertes en lo que buscas entonces empiezas a ser más como Él entonces algunas personas piensan voy a hacer cosas buenas y Él me va a aceptar y algunas personas piensan no estoy muy destruida o sabes todo mi pecado pensarías que Dios no quiere nada conmigo pero eso es una mentira y algunas personas piensan limpiarse antes de venir a Cristo y eso no tiene sentido conozco personas que dicen no voy a ir a Jesús porque tengo que limpiarme es como que si quieres limpiarte antes de tomarse un baño deja que el baño de su gracia te limpie que te limpie de dentro a afuera día por día pero si estás aquí hoy y quieres conocer a Jesús quiero invitarte si quieres una relación con Dios es más que una religión hay más buenas obras quiero que ores conmigo porque viene por la fe de buscarlo a Él el autor de la fe búscalo a Él Él fue la cruz por tus pecados por mis pecados por tus quebrantamientos por mis quebrantamientos tal vez caminabas con Jesús y piensas me he alejado de Él es muy difícil quiero decirte que sus brazos siempre están abiertos hacia ti y si escuchas que necesariamente no necesito esta parte la palabra dice nuestras buenas obras nunca van a ser suficientes y que es mi esperanza es rendirme a los pies de la cruz quiero orar contigo si quieres recibir a Jesús quiero orar contigo esta noche esta tarde calladamente en tu corazón di Jesús ven a mi vida cámbiame lava mis pecados para que pueda conocerte que pueda vivir para ti que pueda caminar contigo desde hoy en adelante como salvador de mi vida en el nombre de Cristo amén la cruz